¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Hoy vamos a preparar un postre de naranja, se llaman delicia de naranja y para ello solamente vamos a necesitar medio litro de jugo de naranja natural 60 gramos de maicena 60 gramos de azúcar y coco para rebozar es muy fácil y está delicioso así que si quieres saber cómo se hacen estas delicias de naranja quédate a ver este vídeo ya sabes que las cantidades te las voy a poner al final del vídeo y también en la cajita de información lo primero que voy a hacer es poner el jugo de la naranja en una ollita a continuación le voy a poner 3 cucharadas de maicena que equivalen a 60 gramos 3 cucharadas colmadas, ¿vale? de esta de sopa lo ponemos ahí y esto lo vamos a hacer porque ya sabemos que la maicena hay que disolverla siempre en líquidos que estén fríos bien, pues ahora vamos a mezclarlo bien hasta que se disuelva y esté completamente integrado ha cambiado el color, ¿lo veis? y ahora le vamos a poner el azúcar también 60 gramos el azúcar es un poco al gusto si queréis ponerle un poquito menos, un poquito más ya eso es por cuenta vuestra yo creo que con 60 gramos está bastante bien mezclamos muy bien y ahora la vamos a llevar al fuego y bien, pues lo tenemos aquí en el fuego ya ahora lo vamos a calentar hasta que hierda y espese pero lo vamos a hacer a fuego bajo, medio y sin dejar de remover para que no se nos pueda agarrar al fondo ¿lo ven? ay, qué bonito está de color ya está empezando a borbotear y es el momento de quitarla del calor y ahora directamente vamos a volcarlo en un molde puedes utilizar también vasos o un molde redondo o una flanera lo que quieras yo lo voy a poner aquí porque quiero que tenga forma cuadradita lo pongo todo en el molde lo aplanamos un poquito hacemos así y lo movemos y así tal y como está lo vamos a dejar que se enfríe completamente y bien, pues ya lo tenemos cuajadito esto es algo que cuaja muy pronto lo que pasa es que es bueno dejarlo como mínimo un par de horas en el frigorífico en la parte que no congela en el refrigerador porque es bueno que se ponga durito y fresquito para poder luego rebosarlo en el coco así que vamos a hacer así y lo vamos a volcar así y lo vamos a cortar vamos a ver así mitad mitad y nos han salido 16 cuadraditos y ahora lo que vamos a hacer es cada cuadradito lo ponemos aquí y lo rebosamos en coco mmm, que rico y lo vamos a poner aquí y ya estoy colocando la última miren que rico es una forma estupenda para que los niños coman fruta y no se den ni cuenta yo voy a probar este ya que no me cuadra en la bandeja wow miren riquísimo mmm que bueno que rico os va a encantar y bien pues espero que os haya gustado este vídeo tan fácil si es así ya saben le dan un like dedito para arriba se suscriben al canal si aún no lo han hecho y le dan aquí abajo a la campanita para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles yo me despido de vosotros hasta la siguiente receta compartanlo con vuestros amigos porque seguramente que les va a gustar miren chaito chaito ¡Gracias!